Buenos días, hoy toca receta chula, yo soy tu cocinero, Sanon. Bueno, hoy nuestra receta fit va a ser un pastel de chocolate, riquísimo, y con plátano. Entonces, aquí podéis ver los ingredientes, tenemos cacao, avellanas, troceadas, nueces, tres plátanos, sirope de jave, aceite de coco, nueve huevos, 200 ml de leche de almendras y chocolate 99% puro. Y aquí tenemos también 300 gramos de cacao, puro también al 100%. Primer paso, vamos a mezclar lo que sería el cacao. ¡Opa! Ahí va. Vamos a mezclar el cacao, vamos a ayudar con una paleta de estas, eso es. Y lo vamos a mezclar con la avellana, eso es. Ahí. Y lo mezclamos un poquitín. Ahora ya vamos a echar la leche de almendras. Vamos a echar el aceite de coco. Ahí. Y vamos a echar el chocolate puro. Ahí. Y lo vamos a remover todo. Eso es. Vamos a remover todo y lo vamos a poner en el microondas hasta que se quede todo muy homogéneo. Ahora que ya tenemos nuestra mezcla calentita y ya bien homogénea, le vamos a echar bastante, bastante miel. Para darle un poco de toque. Ahora le vamos a echar tres huevos y lo vamos a batir. Cuando lo hayamos batido, otros tres huevos, lo vamos a batir y otros tres huevos. En total, nueve huevos. Bueno, ahora que ya más o menos tenemos la mezcla hecha, le vamos a echar el caca con las avellanas. Ahí. Para terminar de darle un buen saborcito. Y lo mezclamos todo. Ok, ya lo tenemos. Vamos a, hemos cortado dos platanitos y vamos a echar, vamos a echar los platanitos. Ahí. Eso es. Guardamos este para luego la presentación y le vamos a echar también las nueces enteras. Eso es. Y ahora la removemos bien. Ahora lo vamos a echar en el recipiente. Antes me he puesto ya un papel de horno y he puesto también un poquito de aceite. El plátano. Aquí. Wake up. Tenemos, va a ir al horno 200 grados. Durante 30 minutos. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.